¡Suscríbete! 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 Subtitulado por Jnkoil Chuy 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 Para ver, ojalá que sea Que sería de la pobre Luz de arriba Que llegara a caer Mi mano Te aseguro que no hasta la mataria Con lo que no le tengo pesado La que siga ahí, con la monchereca 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 O sea El Masión del Vicente Oye A la vanguardia Allá está La familia Flores El general Familia Mejiga López Claro Ros No 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 Ahora es el control que se ha matado Con esta vida mía, mi vida compensa Que cuando no me ganas de tus labios pesada Con esta vida mía, mi vida compensa Que cuando no me ganas de tu cuerpo abrazar Con esta vida mía, mi vida compensa Con esta vida mía, mi vida compensa Con esta vida mía, mi vida compensa Que cuando no me ganas de tu cuerpo abrazar Solera, no se descanse Tiene el arroyo, tu mancha la estrella No se pade, ojalá no se viene de calar Ah, ah, bien, tenemos que ir a la sociedad Me deseo ir a la vez en el corazón Y cuando el calor a la verdad soy No tiene que saber que era un lugar Algo se apunta, tú, quieres amar Ah, 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 ah Contra se oliva, mira, dime, dónde estás C Oddos, no me opinas, te puedo sellar ¿Total? Contra se oliva, mira, dime, dónde estás ¿Cómo que me opinas, te puedo abrazar Contra se oliva, mira, dime, dónde estás Yo no me lo dejan hacer tu saberpesar Por eso en mi mamita dime dónde estás Yo no me lo dejan hacer tu cuerpo brazar ¿Dónde estás? ¡Eso es Diego! ¿Dónde estás? Yo no voy a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dígame! ¡Vaya para el abrigato! ¡Dímeras yo lo dejo! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás? ¡Vamos a ver! ¡No me lo dejan! ¡Ayuda! ¡No me lo dejan! ¡Ayuda... Gracias por ver el video